El colegio dominicano de periodistas inició en el día de hoy un operativo de carnetización de todos sus miembros, por lo que hizo un llamado a cada uno de los periodistas que conforman el gremio aquí en Santiago a que se pongan al día a fin de que puedan obtener este carnet que los identifica como miembros del colegio de periodistas aquí en Santiago. Juan Carlos Bisonó, secretario general del gremio en la provincia, hizo el llamado a todos los compañeros para que se pongan al día presentando el pago de sus cuotas y el pago de 500 pesos por el distintivo, por el carnet. Estuvo también el presidente a nivel nacional del CDP, Aurelio Enríquez, quien expresó unas palabras también para cada uno de los profesionales del periodismo. Un operativo de carnetización a todos los compañeros que ya se le han vencido su carnet. Vinimos a la comisión de Santo Domingo, le estamos entregando su carnet de inmediato. Todos los periodistas que aún no tengan el carnet, o sea, le haya detallado, esté vencido, o aquellos carnet que son muy viejos, vengan a cambiarlo. Yo creo que ese carnet es un carnet moderno, un carnet que tiene todos sus códigos, que le permite determinar a cualquier persona, determinar si esa persona que con ese carnet es periodista o no es periodista. Su código puede leer el código de barra de la cédula, puede saber dónde estamos ubicados, quién es la persona, y determina realmente que la vorágine de personas que están ejerciendo la comunicación y se haciéndose llamar como periodista, este carnet le va a servir. ¿Qué tiempo va a durar en instaladores? Estaremos aquí el día entero hoy, hasta las 5 o 6 de la tarde, y probablemente en la mañana del sábado. Ok, muchas gracias. Gracias.